En el fuerte militar Larandia se celebraron los 211 años del Ejército Nacional, precedida por el Mayor General Sergio Tafur García, comandante del Comando Conjunto Número 3 Sur Oriente, donde participaron unidades de la 12ª Brigada de la Fuerza de Tarea Conjunta Omega y todas las unidades que hacen parte de la 6ª División y las tropas en el sur de Colombia. Aquella confrontación en el puente de Boyacá contra el Ejército Realista Español, que un 7 de agosto de 1819, nos otorgó la victoria que consolidó los primeros anteriores de independencia, gracias a un ejército que como hermano lucharon e integraron todo en el campo de batalla para conseguir la victoria y la libertad. Este ejército constituido desde hace 211 años, como el Ejército Nacional de los Colombianos, junto a sus hombres y mujeres, desplegados por todo el territorio, continúan trabajando conjuntamente, enfrentando adversidades, retos y desafíos que les permiten integrarse con otras fuerzas para generar alianzas estratégicas, combatiendo así los delitos que afectan el desarrollo del país para avanzar hacia el futuro. Éxitosas operaciones hemos realizado durante 211 años, para seguir luchando por la libertad de un pueblo que hoy aclama entornos más seguros, sin delincuencia común y organizada, propósito por el que nuestra fuerza pública trabaja incansablemente para cumplir los objetivos institucionales de proteger la soberanía de nuestra nación. Infinita gracias a cada uno de esos hombres que nos entregaron todo en el campo de batalla del Puente Boyacá, porque gracias a ellos gozamos de un país libre, con unas fuerzas militares y de policía que trabajan con la fe intacta y con la misión constitucional de mantener a Colombia grande, respetada y libre. Adicionalmente, queremos reconocer el arrojo, valentía y sacrificio de a todos aquellos soldados que cayeron en acción por defender la nación, y enviamos un mensaje de gratitud a sus familias por entregar a la patria hombres leales que hasta el último minuto lucharon por defender el tricolor nacional. Más de 140.000 hombres y mujeres del ejército continúan enfrentando batallas contra el delito transnacional del narcotráfico, delitos ambientales, deforestación, biodiversidad, recursos naturales, y contra los criminales y terroristas de las disidencias de la FARC, ELN y otros grupos armados organizados, para proteger con valentía el pabellón nacional a cada uno de los colombianos que integre este maravilloso país. Esta ceremonia es el compromiso que corroboran los héroes de Colombia, donde reafirman su compromiso para seguir trabajando por las comunidades más necesitadas de la Amazonía colombiana.